Agradecemos a Milcar Montejo por el reporte que nos comparte. Hay que tomar en cuenta que los videos que observamos en pantalla fueron captados minutos después de este suceso. Ahora el panorama se ha complicado aún más allá sobre el sector del Puente del Incienso desde la zona 3 hacia la zona 7 capitalina. Ya lo indicaba Milcar Montejo, hay reducción de carriles y acá también muy importante, si está usted transitando por este lugar o tiene contemplado transitar sobre este sector, por favor, cédale la vía a los conductores que quieran incorporarse ya sea al carril derecho o al carril central porque el carril izquierdo está cerrado y hay mucha complicación así que de esta manera se podrá avanzar de una mejor manera. Bueno, hay que tomar en cuenta también un aspecto muy importante y es que esto podría tardar varios minutos. Así que, por favor, mucha precaución allá en el Puente del Incienso. Acá tenemos ya las cámaras de tránsito. Axel, pues, impresiona la cantidad de automotores que hay en estos momentos en el Puente del Incienso. Son apenas las 6 de la mañana con 4 minutos y esto pareciera ser de verdad, pues, una situación poco usual tomando en cuenta la disminución del tránsito que se ha reportado en estos días. Vemos que todavía, pues, estos dos carriles, por los dos sentidos del Puente del Incienso están abarrotados de automotores, tanto de los que están en sentido hacia el sur como para el norte. Claro, ya lo decíamos desde el inicio de esta emisión, lo complicado que iba a ser y se va a poner más complicado. Recuerde que cada vez la experiencia nos lo da a conocer siempre que existe una persona arrollada en el periférico. En ambas vías se paraliza el tránsito y más aún, y es sorprendente y es algo que tal vez es incomprensible, pero es más, el tránsito con dirección hacia la zona 1 por la curiosidad, porque acá no hay nada, o sea, del lado del periférico de sur a norte, específicamente con los que van a buscar la zona 1 o la zona 3, pues no hay nada, pero lamentablemente las personas que intentan visualizar qué pasó, si alguien intentó tirarse, si alguien fue arrollado, si alguien está muerto, si alguien fue atacado, hasta el momento la incertidumbre de los automobilistas es clara, pero si se da cuenta, el tráfico se complicó. Acá tendría que hacer más fluido a esta hora, pero la gente quiere ver, y muchas veces eso es lo que sucede. Observe más adelante, la gente empieza a incorporarse a otros carriles para intentar de esta manera avanzar, pero esto provoca ya su efecto hasta la Betania de la zona 7, y en algunos minutos va a provocar su efecto hasta Aticaldo, Centroamérica, Vía Linda, y esto va a complicar el naranjo también. Axel, otra cámara que también llama la atención, si podemos apreciar, es el sector de portales. ¿Por qué mencionamos esta cámara? Porque está la conexión hacia la calle Martí y hacia el periférico, con dirección hacia el sur. A esta hora, todos estos automobilistas que usted observa en pantalla, pues están circulando sin mayor complicación, pero más adelante se van a encontrar con la dificultad del puente El Incienso, porque esto ya también está impactando incluso a algunos sectores de la calle Martí. Muchos se estarán preguntando, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué no avanza la fila de vehículos? Algunos, pues incluso ya avisaron a sus trabajos que van a llegar un poco tarde, pero es por esta situación. Los automobilistas que están sobre el sector de portales no se imaginan lo que les espera. Así de por sí se complica la situación por el tránsito normal en el puente Belice para incorporarse a la calle Martí. Ahora se encontrarán con otra complicación, obviamente para los que vengan hacia el sector del periférico. Y esto hay que tomarlo en cuenta porque existen, por ejemplo, algunas rutas dependiendo hacia donde usted se dirija. Por ejemplo, si usted viene del sector de portales, puede tomar incluso la calzada Roosevelt, buscando otro sector a través de la zona 1. Y hay otros puntos que usted puede tomar para evitar el anillo periférico siempre planificando su ruta. Y es lo que tú indicabas, Axel, llama la atención que el guatemalteco se caracteriza por ser bastante curioso. Y esto se ve reflejado hoy en esta situación que se ha reportado allá en el periférico. Acá la principal recomendación es trate de avanzar. Recuerde que todos quieren llegar a su trabajo, todos quieren llegar a su destino. Sabemos que hay muchas personas que sí por curiosidad quieren observar lo que está pasando, quieren informarse de lo que está ocurriendo. Pero acá lo que se busca también es que se agilice el tránsito vehicular. Bueno, definitivamente le vamos a estar ampliando esto más adelante. Ya impacta, según reportes de las redes sociales, el naranjo. El cruce del naranjo hacia el periférico ya está impactado porque este congestionamiento vehicular que usted observa hacia la zona 1 ya llegó, ya pasó prácticamente la Betania y esto complica el traslado de los del naranjo hacia la zona 1. Por eso le decía, lamentablemente el efecto va a ser mayor conforme avance en los minutos. Vamos también a conocer qué pasa en la ruta del país con Provial. Y por supuesto nos vamos a comunicar con la vocería para que nos pueda ampliar, desde luego, lo que sucede. Rubén Darío Yormax. Adelante. Muchas gracias. Muy buenos días. El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, a través de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial Provial, le actualiza el tránsito vehicular en las diferentes carreteras del país esta mañana de viernes 5 de enero del año 2024. Para quienes utilizan la ruta CA9 Sur Carretera al Pacífico, que conduce la ciudad de Guatemala hacia Puerto Quetzal, en el kilómetro 17.5, esto en jurisdicción de Vía Nueva Guatemala, brigadas de Provial mantienen el control y regulación vehicular en este sector. Si usted transita sobre la ruta CA2 Occidente de Escuintla hacia Mazatenango y Coatepeque y la ruta Cito 180 de Retauleu hacia Quetzaltenango, a esta hora de la mañana nos reporta novedad que impida la viabilidad vehicular. Para quienes transitan sobre la ruta CA1 Occidente de Carretera Interamericana de la ciudad de Guatemala que comunica Quetzaltenango y Huehuetenango, a esta hora de la mañana puede transitar sin complicaciones, de igual manera puede realizar sobre la ruta Nacional 10 de San Lucas-Zacatepeque hacia Antigua Guatemala y la ruta Nacional 14 del Tejarcio-Maltenango hacia Escuintla. Para quienes transitan sobre la ruta CA9 Norte Carretera del Atlántico de la ciudad de Guatemala hacia Puerto Barrios, a esta hora de la mañana nos reporta novedad que impida la libre locomoción. De igual manera puede transitar sin complicaciones sobre la ruta CA14 que comunica Las Verapaces y la ruta CA10 de Río Hondos a Capas hacia Chiquimula y Esquipulas y la ruta CA13 de Morales y Zaval hacia Río Dulce y Petén. Para quienes transitan sobre la ruta CA1 Oriente Carretera a El Salvador que comunica a los departamentos de Santa Rosa y Jutiapa, a esta hora de la mañana puede transitar sin problemas. Para más información pueden comunicarse al 1520 de Provial o nos pueden seguir en nuestras plataformas de redes sociales como Provial Oficial. Reportó para ustedes Rubén Darío Jormás. Provial, proteger y servir. Bueno, era parte de la información que nos trasladaba ya a los amigos de Provial en relación a las rutas del país. Concentrémonos entonces en este punto. Seguramente usted a esta hora se está enterando. La situación es que arroviaron a una persona en el peripérico con dirección de norte a sur y esto está provocando congestionamiento vehicular en la zona 2, zona 1, hacia el periférico sur a norte, del periférico de norte a sur y también del Boulevard El Naranjo hacia el periférico en ambas vías. ¿Por qué? Porque si se detienen los dos carriles que van hacia la zona 1, se detiene el tercer carril que va hacia el periférico buscando el sur. Así que vías alternas, si usted va de la zona 18 o de la zona 6, busque la zona 1, incorpórese y baje precisamente a la zona 3 y busque Avenida Elena para poderse conectar hacia el Trébolo, al Puente de las Calaveras y llegar ya a la San Juan o a la Calzada Roosevelt. Si usted viene del Boulevard El Naranjo, ingresando por Bosque de San Nicolás, busque Vía Linda, incorpórese hacia la zona 7, buscando el Parque Riva Rondo y ya se ubica hacia la zona 1 o hacia la Calzada San Juan. Y si usted viene del lado sur, pues obviamente hacia la zona 1, tiene que esperar definitivamente. Es complicado. Bueno y recuerde, ármese de mucha paciencia si transitará por este sector porque la va a necesitar. Aprovecho para recordarle el 5534-861, el WhatsApp de Noti7, por si usted tiene información de esas incidencias que se reportan en la vía pública, alguna denuncia ciudadana o esa información que merece ser publicada, tiene habilitado el 5534-861. Vamos a la pausa, ya volvemos con más, Axel. Así es, ya regresamos.